Hola amigos, bienvenidos al Mundial de Qatar con Playmobil y estamos en un partidazo México contra Argentina y por parte de Argentina tenemos a Manuel y a Yanely y por parte de México tenemos a Miguel y Mayra y este partidazo va a estar buenísimo, dos minutos el que anote más goles gana y en caso de que pase el tiempo nos iremos a penales y siguen empatados, cuatro, tres, dos y... y él viene el primer tiro por parte de México y aquí viene Argentina tratando de hacer las mismas tres de siempre México contra Argentina lanzando el balón, aquí viene por la banda izquierda avanzando es el tiro que ¡ay! sale muy huango y viene nuevamente otro tiro por parte de Argentina los porteros están como de vacaciones ¡ay! y ahí va la primera, la primera pelotita que sale volando y aquí tenemos otra de reposición, ahorita vamos por aquella, no se preocupen mientras tanto las acciones siguen en la cancha, la portería se mueve, los porteros están esperando para disparar y aquí está listo el primer tiro de Argentina, ¡qué peligro! ¡gol! ¡qué gol por parte de Argentina, señoras y señores! esto fue impresionante, este fue un tiro increíble y vamos a intentar ver las acciones, viene Argentina nuevamente con media cancha viene para el tiro y ahí está el balón que se va por un lado esto es increíble y espectacular, vean la jugada por parte de Argentina, ahora de México tiró pero no pasó nada y ahí están preparando nuevamente el tiro los mexicanos se acercan peligrosamente, ¡qué viene el tiro! ¡ay! el portero se queda viendo sin hacer nada, el gol iba para adentro y nunca entra el balón México nuevamente prepara un tiro, se acerca, levanta la mano, ¡ay! no pasó absolutamente en la Argentina ¡tira! ¡gol de Argentina! México está cayendo 2 a 0 en un partido que parece premonitorio y el portero argentino con todo y aquí vemos nuevamente a Messi a la vulga de Messi haciendo lo suyo, aquí viene nuevamente México prepara otro tiro, ¡qué golazo! ¡qué autogolazo, señores y señores! esto está 2 a 1 el marcador se encuentra 2 a 1 a favor de Argentina el tiro, ¡ay! se pasó el balón, no pasa absolutamente nada y México regresa a las acciones en un contraataque que puede prometer y viene el tiro, ¡ay! el balón se va para afuera ¡ay! cerca, cerca la bala casi entre esa pelota y nos queda poco tiempo, no sabemos cómo está el... ¡ay! se va el balón para afuera ahí va el balón rebotando y aquí está la otra pelotita sale el balón, se fue para allá, ¿de qué lado? está detallado atrás en la mesa roja y quedan 10 segundos y me parece que Argentina tiene todo México hace un nuevo tiro ¡Argentina, gol! 3 a 1, señoras y señores esto está a parecer finiquitado el balón se fue y... 5, 4, 3, 2, 1 y... se acabó el tiempo, señoras y señores en este partido híjole, México la verdad es que los amo pero qué goliza les pusieron sí, estuvo muy... estuvo complicadito sí, muy complicado bueno, ni hablar pero le echamos hartas ganas, ¿no? sí, eso sí jugamos como nunca y perdimos como siempre Argentina, bueno, les fue de lujo sencillito el partido no, hombre, qué barro sencillitos ustedes qué parado no, no, bien había portero, había portero claro que sí eso sí y bueno, pues tenemos un pequeño presente para ustedes este es un regalito cortesía de Juegos Juguetes y Coleccionables gracias y pues a ver qué tal nos va en este Mundial Qatar con Playmobil ya saben, a divertirse mucho y a pasarla muy bien esto fue un super partido llevado a ustedes por cortesía de Juegos Juguetes y coleccionables Juegos Juguetes Juegos Juguetes 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 Gracias por ver el video.